¿Por qué no me veo como Aline? ¿Vamos a buscar a Ángel? ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya gané? ¡No! Me encontró el Aline ¡Chale! No voy a comentar Estás muy callado ¿Qué estás haciendo, cochinita? ¡Pues! 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 ¿Es un baile, ven? ¿El baile de tu taramá? ¿Ahora sí te lo juegas? ¡Pues! ¡No! ¡Tú eres el mejor! ¡Yeah! Tranquilo perro Calmao venado Seguro Ángel, ángel, movete ángel Marca los yankees No, 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 no dije eso, no dije eso Olvídenlo, olvídenlo No puedo creer que dije eso Sorry Bueno, bueno Es tu opción O sea que si cada uno de nosotros desapareciéramos cosas Desaparecería, por ejemplo, la pizza con piña El pastel, el pollo con Loroco y crema Y desaparecería Este ¿Cómo se llama? El whisky En todas sus formas de cocinar Ahí está, así Dejaríamos el mundo Un mundo más feliz, un mundo En perfecto balance Tranquilo, Thanos Oh, ganamos Buena ángel Te la echaste Bárbara A bailecito A ver, a ver, a ver Los bleos Calidad como suena la mochilita de ¿Cómo se llama? De Among Us Ángel se fue re lejos Y Uh, eliminé uno Mucho cuidado En ese sentido No sé qué pasó ahí, pero se logró Nunca he hecho eso Pero se puede decir que He dicho cosas a mis amigos Pero por las risas Ok, ok No voy a llegar No voy a llegar Estoy muy lejos de la zona Arroz 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 Arroz